Espérate mi billetera anoche La voy a buscar Unos momentos después ¿Ve? ¿Qué onda Kevin? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas de ver? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué andas buscando? Me perdió la billetera anoche ¿Cómo así? Es que se me perdió la billetera anoche Y no la veo ¿Y qué andas haciendo anoche? Es que aquí andaba con unos amigos Y tal vez se me cayó en la guana Y no me di cuenta Si querés te voy a buscarla Ah, gracias Ando algo valioso ahí ¿Por dónde para acá pasaste? ¿Por allá? Nada vos ¿Vos dijiste que por acá habías pasado? Vamos pues, busquemos ¿Qué caminos tan feos? ¿Pasaste por? Sí ¿Qué andabas haciendo aquí con tus amigos? Ahí es que veníamos a echar una vuelta Nos poníamos a dar vuelta aquí alrededor Y saber si ahí fue donde se me cayó Pero si te fuiste más adelante Tal vez fue en otro lado No, 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 no Dos horas después. Pues si, mira, pues si hallamos tu billetera, me tenés que meter un ajo, porque mira la gran caminar, que veamos hasta allá, acá no es justo. Sí, está bien. Mira, cinco pesos. Me quedó para la coca. Sale, es muy billetera, quiero. Bueno, vámonos. Nada, queremos tu billetera, loco. Mira mi billetera. Ah, caray, la encontramos. Sí. Para la agüita. Mi esposo, mi novia. Por eso te vas buscando tu billetera. Sí, tenía una cosa importante, era la foto. Pero me vas a meter al agua, ¿verdad? Sí. Vamos, güey. Tengo que decir algo. Te mentí, no tengo visto. ¡Corre, Pena, corre! Quiero que venga. Ven, por acá, con ganas del agua, mejor. Algunos centímetros más tarde. Qué cansado fue dejar en el atrás. Al fin. Tengo el agua tomando más de mi novia. ¡Oye, ladrón! Mucho, mucho más tarde. Ay, si me maté una más de mi agua. No voy a quedar con mi novia en el de agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!